Música Que tal chicos Como estan bienvenidos a un nuevo gameplay De Mario Kart 64 Hoy me encuentro con Nico Como esta Nico Estoy muy bien vamos a jugar Mario Kart 64 Con Toy Game 1 13 Así es chicos Somos 3 monos Bien Pues vamos entonces a comenzar Si somos 3 No voy a ir tan rápido Tenia que ganar al Toad Si no gano al Toad me lo ganan Si Muy bien Pues vamos Toad Alta velocidad Toad Empecemos a la voz de 1, 2, 3 Toad mero Toad Sal bien Sal bien Muy bien Agua es con la Pesh Porque Pesh Va a ser peligrosa Música 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 Bien, 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 bien A ver no me voy a pegar esa cosa Ay genial Yoshi me salvaste Gracias Yoshi me salvó de esa caparazón malo Vamos Toad Creete Me conviene esperar Me conviene esperar Ahí está Ahí está Ah, genial Eso va a asustar a la Pesh Si La va a asustar Y eso es bueno La asuste Muy bien Muy bien Ahí tú Se me está acercando Mucho la Pesh No, no, no Quiero que se me acerque La princesa Es malo que se me acerque Bien, bien Ahí tú Ya me rebasó Ya me rebasó La princesa ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Ay Yoshi ¿Por qué te quedas por allá? Ay Yoshi Muy bien Ahí estamos Por acá Vas muy atrás Vas muy atrás Nico ¿Por qué? No sé Por la bomba esa Y me estás Por otra bomba ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Uy uy Vamos Toad Vamos Enseña a quien manda aquí Bien Ya me voy No fue P.A.I. Fui yo Yo te quité Los dos hongos Este jugador Si va a estar difícil Nico Este jugador Si va a estar Complicado Así es que Ponte el Un, dos Fuego Ponte el listo Nico Porque este jugador Aparentemente Si es bueno Bien Ahí Ándale Genial Otro Porque se le quita La princesa Otra A ver ¿Dónde va El ese ¿Dónde va? ¿Qué te ofreces? ¿Qué te ofreces? Protegiéndole A ese baú Vamos por un lado Ahí tú Otro 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 Vete 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 Amor 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 Tu corre Que nadie te puede Alcanzar Todas Corre 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 Atrás Viene el Diablo Atrás Viene el Diablo Atrás Viene el Diablo No, no, la fea, la fea No, 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 ¿por qué fea? Estoy jugando a veces bueno, Nico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, yo le gané a fea ¿Eh? Le gané a fea Es que ella hizo un movimiento raro Eso es un buen fin ¿Qué pasó? Es que se fueron por allí Atajo no permitido Tampoco Tampoco rayos en ramba Muy bien One, two, three Yahoo Muy bien ¿Dónde viene? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ah, magnífico Fea, se ahogó Ah, no, soy la única miniatura Z, 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 z Vamos, 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 vamos Ah, genial, ese es hermoso Ah, ese es más hermoso todavía Vamos, 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 Tad Tienes una oportunidad, Tad La tienes, la tienes, la tienes, Tad La tienes, la tienes La hemos toado, tienes una oportunidad Ahí tú, muchos plátanos aquí en el camino Here we go Bien, 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 bien Ahí está, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos En modo dos player, me imagino que Pash a lo mejor sí me gana Sí, en modo dos player yo creo que sí Vamos todas Vamos todas, que atrás viene el diablo ¡Ah, Dios mío! ¡No, Melo! La princesa ¡Score! Ya te recargó Ganó Ganó la princesa Ahí, acá está encima y va Ganó la princesa Sí Sí Y necesitas sacar todo tu potencial, Nico Porque este jugador es bien peligroso Bien Pasemos entonces ahora al desierto One, two, three Muy bien Muy bien Muy bien Aquí vamos, aquí vamos Ah, magnífico, eso es hermoso para mí Eso es hermoso, eso es lindo Eso es bello A ver, todas Yo le corría a todas Uy, te descubriste A ver si no te pega la CPH Ay, tú, ¿qué onda con esa cosa? Ay, tú, yo vengo peligrando también Ah, si sí, te lo he puro taparazón a la CPH Ah, eso es hermoso, la CPH no sé qué le pasó Eso es hermoso, vamos todas, corre Porque tú también me vienes peligrando aquí Sí, no, ahorita no la tienes segura todas Ay, Dios mío Ay, tú, le dieron esas cosas a la PH Ah, genial Bien, 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 bien Ay, qué bueno que no le dieron cosas buenas a la PH Sí, ya Ándale, esta belleza la voy a guardar Voy a guardar esta belleza, me estoy conozco en rayos Ah, corre Yoshi Yo creo que le corría a Yoshi Corre Yoshi, corre, no está bien ganando Este jugador sí está más difícil Yo me tengo que ir a almorzar Ay, ¿por qué siempre arruinas así las partidas geniales? Bueno, ya acabó la foca Yo no tengo que almorzar Ah, qué mal Pues avísale allí que te tienes que ir Ah, se ve que esta partida va a estar buena Empataron Muy bien, chicos, será todo por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!